¡Suscríbete al canal! 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 Y buenísimo, la neta El partido entre ellas Ustedes sabían, ustedes me dijeron La neta, yo pensé que si les iban a ganar Porque a lo que yo sabía El equipo a vencer era como las chicas de Monterrey Que ustedes estaban hasta preocupadas Pero ya ustedes me platicaron También las chicas del DF traen un nivel así súper mortal Y se vio, la neta, que casi Casi ahí me las echan para afuera Desde el primer partido Y la neta hubiera estado súper triste Que como anfitronas y el primer partido Vámonos para atrás y estuvo medio Medio mortal, pero después Ganan ese partido crítico Y el día siguiente se enfrentan a las chicas de Monterrey ¿Qué onda ahí? Pues fue como muy chistoso Porque ya estábamos contentas con haber ganado a DF Y si era como, bueno, vamos a jugar contra Monterrey Que es un equipo muy bueno Muy probablemente vamos a perder Entonces hay que disfrutarlo y hay que aprender Porque sí, sí tienen un muy buen nivel de juego Entonces sí fue como Como que ya el ambiente Que se respiraba un poco más relajado Pero sí fue muy padre de repente Ver que sí les podíamos ganar Y ahí fue cuando ya Pues nos agarramos de ahí Para subirles, para apretarles Sí, no, sí Estuvimos platicando con Con varias Con varias de ustedes Y sí, no, hasta aquí Como que ya estaban medio resignadas Antes del partido Porque yo creo que muchas Tienen en la mente Que iban a perder Porque juegan muy bien Traen muy buena defensiva Traen muy buenas jammers Estos saben muy bien las reglas Juegan con mucha Esa estrategia La neta tiene un equipo muy fuerte Además era hasta Al fin de semana pasado Un equipo invicto Nadie les había ganado Ajá O sea, es la primera derrota Que tienen ellas Chale, con razón Si se veían bien aguitadas No, traían No sabían eso No saben lo que se siente perder No sabían Yo creo que Ya estaban más acostumbradas Y ya sabían qué onda No, pero Pero bien el partido Ahí este Al final sí Sí le sacaron como unos Treinta puntos, ¿no? De ventaja Cincuenta Cincuenta puntos de ventaja Entonces, fíjate Estuvo lo que quiere decir Que estuvo más Pues más crítico el de ellas Pero también porque Al final tuvieron muy buenas jugadas La Gaby se aventó Muy buenos bloqueos Ahí este Este, pues claves Que ahí trae las marcas De la batalla Ahí la rodilla Ahí No, no, cómo no Que lo enseñe Viene su papá Y la saca de los pelos Y ese Y ese porte el rol de Debbie Que sí es tan agresivo Como de repente piensan O no A ver, que nos platique Gaby Que nos platique Gaby A ver, Gaby No, pues sí No, sí, digo Uno no siente Digo, está como que Con la emoción Ya el último día Que termina la emoción Y todo Nada más te ves Y mira con lo que amanece Entonces sí Sí está como que Rudo Ahí están Ahí están los golpes En la rodilla Dos, tres Ah, también Ceci Ceci, ¿qué te pasó? A ver, platícanos Este, pues estaba ahí Deteniendo la jammer Y de pronto sentí Que me hicieron una palanca Pero Como de Jiu-Jitsu Ahí la precaron De Jiu-Jitsu Pero dije Ni modo Aquí está la jammer Este, pues ya me subo Al final Es más, hasta después Ya seguí jugando Pues, dije Ni modo Hasta que me saquen Ya cuando me sacaron Este, pues fui a ver A los paramédicos Y ya me dijeron No, pues Quebrado no está Ya bueno A seguir el festejo Y fue un esquince Entonces lo que te pasó Entonces sí hay que Sí hay que estar ahí Bien preparado físicamente ¿Entrenan mucho? De lunes a jueves ¿Y cuántas horas Le invierten ahí? Seis No ¿Seis horas? ¿Seis horas para entrenamiento? O sea, entrenan Cuatro días a la semana Cuatro días a la semana Dos horas al día Bueno Vamos a un cortecillo Regresamos aquí Con las chicas De las Minervas de Guadalajara Y pues para seguir platicando Y conocer más De este deporte Que está creciendo Bien machino en México El Roller Derby Vamos a hacer su comercial Y seguimos Vámonos ¿Qué onda banda de Roots Magazine? Pues estamos aquí en La Chela Es uno de los mejores lugares Y más divertidos de todo Guadalajara Donde puedes venir A disfrutar de una rica cerveza helada de barril Además de todo su extenso surtido En botanas como alitas Hay chicken pops Aros de cebolla Y bueno, la neta El mejor coterrero Aquí en la ciudad de Guadalajara Buenas niñas Chicas bonitas Y pues ya lo saben Aquí a La Chela Ciudad de Guadalajara Con la dirección Avenida Circunvalación Y Ávila Camacho Aquí casi En esquina Del puente Así que Ya Altyazı M.Л.I.N.E.Z M.A.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.A.N.E.D